¿Puedes comprensir, doctor? Hola. ¿Qué? Tienes que organizar. ¿Cómo está, doctor? Ahora entiendo porque te acuerdas. Sí, por eso me acuerdas. ¿Quién me da? Los papás. ¿Sí? Sí, ¿eh? ¿Estás con el chaval? ¿Sin la cartita? ¿Sin la cartita? ¿La cartita? Yo olvido. ¿Sin la cartita para los reyes? Aprovechame. Ándale. ¿Eso que te hubies ido? No, no porque voy a dar algo a las diez. ¿Te ves mejor con él? Ah, yo no, es morado, ¿no? El morado como que no es muy... Bueno, este evento, bueno, una de las partes es la sol. La suelta de globos. La suelta de globos significa que nosotros contemos cada globitos por todos estos bebés que, a pesar de todos los cuidados que les tenemos, pues algunos los ganan, ¿no? Pierden estas batallas y, pues, mueren por diversas causas. Entonces, pues, es un homenaje a todos los bebés que, pues, nos antecedieron a este periodo para todos, pero que por sus condiciones, pues, lo hicimos. La mamá de un deseo nacido que tenemos aquí en el UCI nos va a dar unas palabras. Yo sé que todos los papás tienen vivencias diferentes acerca de la hospitalización de sus bebés, pero, pues, a ver, algo que nos comparta la mamá. Bueno, pues, este, pues, yo creo que todos, este, hemos tenido atrofías y tristezas junto a nuestros bebés. Al recibir, pues, las noticias tal vez malas y de repente buenas, pero, pues, sí, los bebés son unos guerreros y yo sé que van a salir adelante para poder seguir con nosotros a casa. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? Bueno, a mi experiencia, yo quiero decir que, pues, a mí me causó mucho dolor ver ahí los bebés, como me gustaría que todos los bebés salieran bien. Y, pues, al igual ver que mi bebé le está echando hartas ganas, siento mucha alegría de que mi bebé esté evolucionando muy bien, al igual que nosotros lo sé. Pero, pues, igual tengo muchas tristezas cuando me dan una noticia. Me llega de repente y no sé qué, no sé qué voy a hacer, siento que se me derrumba el mundo, pero yo sé que todos hemos sentido ese sentimiento. Pero yo sé que, pues, vamos a salir adelante todos con nuestros bebés, con el apoyo de los doctores. Voy a estar en el entero, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.